Me he casado cuatro veces y a las cuatro veces he dejado a los malditos Este me lo regaló mi primer marido Y lo dejé porque le apestaban las patas al maldito Este, perdonen la expresión Me lo regaló mi segundo marido También lo dejé porque le apestaban los sobacos ¿Cuántas esas mangas levantadas, mangas, los pedos, piezo levantado? Este moradito me lo regaló mi marido Que tiene un sudefecto Es un gran pedorro, hermano ¿Sí? Pedor tras pedos, amantito Este chiquitillo me lo regaló a Malta No, es que miren Este me lo regaló mi marido de tuve que estaba buena, hermanito Así, con la palabra, bueno Pero ¿saben qué? Tenía el defecto Le apestaba la trompa Y el maje le había agarrado la maña de andarme besando a buena mañana Puta, y cuando llegaba a la cama a besarme Y con aquel tuve de la trompa Puta, yo una vez le dije Mira, mi amor No quiero que me andes besando ¿Por qué? ¿Por qué vieja? Me dijo ¿Que tenés otro? No, no tengo otro Pero No quiero que me beséis Mira, te voy a decir la verdad ¿Por qué no quiero que me andes besando? Porque te apesta el hocico Puta, y ahí hay hombre cínico Me dice todavía el maje Ah, sí, mi amor Ha de ser por el puente, me dice Puta, le digo Pero quizás debajo del puente se han parado Es que hay hombres que son chupos Lávense, majen Que sea con sal Con ácido de batería Lávense, ¿ves? Se les caen los dientes Y adiós, pudrición Ya no hay tumbos en el trompo Una canción que quisiera en la...